Como un arrullo de paloma enamorada Que te canta en la madrugada Cuando yo lo amaneciendo Será mi canto el que te diga tiernamente Que te diga dulcemente lo que ahora estoy sufriendo Y si comprendes que por ti vivo penando Que por ti vivo soñando ser feliz y nada más No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más Cuánta ternura guardo aquí dentro del pecho Yo no sé lo que me has hecho para que muera por ti Más de este dolor, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más Más de este dolor, no hagas que yo desespere No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas mala, no hagas que yo desespere Ni que la gente se entere que te quiero más y más No seas mala, no hagas que yo desespere Gracias.